El Ayuntamiento de Cártama sigue apostando por el comercio local y por ello ha puesto en marcha diversas iniciativas para ayudar a este colectivo de empresarios. Las medidas pasan por ayudas directas de 300 euros para autónomos a través del plan Reinicia, puesto en marcha por el área de Economía y Hacienda. El consistorio también ha llevado a cabo otra serie de iniciativas para reactivar la actividad comercial mediante la app Gobeo, una aplicación móvil donde los comercios adheridos pueden ofrecer sus productos y permitir así continuar con la venta online a pesar de las restricciones por la pandemia. Estas y otras, como la tarjeta joven para obtener beneficios en las tiendas de la localidad, persiguen apoyar a un sector que se ha visto muy perjudicado por la crisis del coronavirus. El alcalde Jorge Gallardo señala el esfuerzo que desde el Ayuntamiento se está haciendo por seguir en la medida de lo posible con la celebración de eventos como los que han tenido lugar en Navidad. Así lo explicaba durante una entrevista en las instalaciones de Málaga 24 horas televisión. Tenemos que de alguna forma seguir manteniendo la ilusión, igual que en la cabalgata de Reyes que ha sido una cabalgata estática, pues en este caso la ilusión de los más pequeños, la actividad deportiva, no nos podemos tampoco quedar encerrados en nuestras casas y no movernos, yo creo que la actividad física es también salud, por eso de alguna forma dentro de las posibilidades siempre y siempre lo decimos con la protección por delante. Seguramente, todavía no hemos tomado la decisión, pero bueno, los próximos eventos importantes, que podrían ser carnavales, pues los tenemos suspendidos y ya pues de cara a las ferias, que serían abril y mayo, pues ya digo, de momento no la hemos suspendido oficialmente, pero bueno, mucho me temo que por como vamos a nivel nacional y mundial de casos de contagio, pues seguramente no será posible que podamos realizar las dos grandes ferias o las grandes festividades, la Virgen de los Remedios y San Isidro en nuestro municipio.